¿Qué tal? Muy buenos días, son ya las 6 de la mañana con 34 minutos de vuelta con todos los detalles del pronóstico del tiempo en esta mañana. Una mañana bastante fría aquí en el centro de la ciudad, la temperatura actual es de 11 grados, el viento en calma, la humedad con el 67% y la presión atmosférica reporta 1028 milibares. La posibilidad de precipitación del 10%. Acompáñenme también a conocer la calidad del aire y las temperaturas en el área metropolitana. Hoy de momento a esta hora de la mañana tenemos buena calidad del aire, todo esto ya lo sabemos es gracias a la llegada de este frente frío, el número 9, las bandas de vientos que trae generan justamente que se limpia un poquito la calidad del aire. Podemos ver temperaturas bastante frías, 8 grados en García, 9 en Santa Catarina, 8 en Santiago, 10 ya en municipios como Juárez, Cadereyta, Guadalupe, Apodaca, San Nicolás, la zona de la Universidad, Escobedo, la zona de la Alianza, 9 en San Pedro y 11 en la zona del Obispado. Esta jornada no va a subir tanto la temperatura, se queda el cielo nublado con este 10% de probabilidad de lluvia, la máxima alcanzará tan solo 14 grados ya por la tarde y por la noche, el valor del termómetro será de 10 grados. Los próximos días, ¿qué es lo que nos espera? Continuamos con amaneceres sumamente fríos, tómalo en cuenta en casa, salga bien abrigado, tendremos valores de 6, 8, 9 y 7 grados y las temperaturas máximas serán de solo 13 y 11 grados. No van a subir tanto, incluso se activa el pronóstico de precipitación. Hoy tenemos un 10%, mañana jueves se mantiene entre un 15, 20% y para el fin de semana 30 y 40% el pronóstico de precipitación. Continuamos con la siguiente imagen, le voy a explicar los sistemas que el día de hoy generan condiciones de inestabilidad en nuestro país. Hay un frente frío, el número 9 de la temporada que ya le he estado comentando. Este sistema frontal que abarca parte de los estados del norte y noreste del territorio nacional genera evento norte. Tendremos evento norte a lo largo del litoral del Golfo de México, parte también de la península de Yucatán con rachas de 50 hasta 60 kilómetros por hora. Y se esperan también la posibilidad de caída de nieve y agua nieve en las zonas montañosas de los estados del norte de Chihuahua, del norte de Coahuila y el noreste de Sonora. Tenemos también el total de luz solar para esta jornada, habrá un total de 10 horas con 53 minutos, tómelo en cuenta, aquí lo vemos justamente en pantalla, 51 minutos. Y bueno, la siguiente fase lunar cambia el día de hoy, será una luna cuartomenguante, quedará a cambio el miércoles 16 de noviembre. Volveremos adelante con más detalles, muy buenos días. Días 8 de la mañana con 36 minutos, de vuelta con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Mañana con 11 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, la humedad con el 67%, no se reporta viento de momento y la presión atmosférica en 1028 milibares. En el área metropolitana de Monterrey, los valores de temperatura vamos desde los 8 grados hasta alcanzando los 11 grados. Recuerde que hay buena calidad del aire esta mañana. Nos vamos a detalle, 8 grados en García, 9 grados en Santa Catarina, en San Pedro también se reportan los 9, 8 en Santiago, 10 para Cadereyta, Juárez, Guadalupe, Apodaca, San Nicolás, la zona de Universidad, Escobedo y la zona de la Alianza. Y en el Obispado tenemos los 11 grados. Vamos a conocer ahora a detalle qué es lo que nos espera para el día de hoy. Tendremos condiciones de nubosidad, este 10% de probabilidad de precipitación durante toda la jornada, la máxima llega a solo 14 grados. Esa será nuestra máxima el día de hoy, 10 de la noche y el termómetro vuelve a caer a los 10 grados. El día de mañana estaremos amaneciendo con temperaturas de un solo dígito, 6 la mínima, máxima de solo 13 grados con un cielo medio nublado y también con la posibilidad de lluvia. Esta vez con un 15, 20% de probabilidad. Llega el fin de semana y se activa ya el pronóstico de lluvia con un 40%. La temperatura continuará en descenso, estamos hablando de valores de 8, 9 hasta llegar a 7 grados. Las máximas también van a caer de 13, 12 y 11 grados. Recuerda que la sensación térmica irá por debajo de lo que nos marca el termómetro debido a estas condiciones de nubosidad y lluvia presentes. Actualmente el frente frío número 9 de la temporada, que es el que está causando condiciones de inestabilidad acá en los estados de la Mesa Norte, se localiza al oriente y sureste del territorio nacional. Favorece a rachas de vientos importantes y pronóstico de lluvia, sobre todo en sectores del oriente y sureste del país, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, se activa el pronóstico de precipitación. Existe vento norte a lo largo del litoral del Golfo de México con rachas de hasta 80 kilómetros por hora y oleaje elevado de 3 metros de altura. Tendremos también rachas de vientos importantes en los estados de la Mesa Norte y Mesa Central que pueden llegar a alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora. Y también no se descarta la posibilidad de caída de nieve y agua, nieve, ojo, en las zonas serranas del norte del estado de Chihuahua, del estado de Coahuila y el noreste del estado de Sonora. Además de estas rachas de vientos, el ambiente frío prevalece en los estados de la Mesa Norte, Mesa Central y al oriente del territorio nacional. Ya para terminar, el total de luz solar para hoy, 10 horas con 51 minutos y la siguiente fase lunar será una luna, cuarto menguante, que dio cambio esta mañana justamente a las 7 con 27. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo.